¿Por qué es importante contar con un sistema efectivo para asegurar la inocuidad de los alimentos? HACCP tiene como objetivo principal lograr la producción de alimentos inocuos. Sin embargo, lo más importante es no ser el protagonista de un brote de enfermedad transmitida por alimentos. Las ETAs resultan de la ingestión de alimentos que contienen elementos perjudiciales. Son llamadas así porque el alimento actúa como un vehículo de transmisión de organismos dañinos o sustancias tóxicas. Un brote de ETA se da cuando dos o más personas sufren una enfermedad similar después de ingerir un mismo alimento y los análisis epidemiológicos señalan al alimento como el origen de la enfermedad. Es importante mencionar que la sola presencia de un patógeno no significa que la enfermedad ocurrirá. Para que una enfermedad ocurra, se requiere la combinación de tres factores. Uno, la susceptibilidad del individuo. Dos, la condición del alimento. Y tres, la patogenicidad del microorganismo o la peligrosidad de la gente. Cabe señalar que en Estados Unidos de América, mediante la FDA, se registran 48 millones de casos al año, de los cuales 128.000 requieren hospitalización y 3.000 casos terminan en deceso. Alarmante, ¿no crees? En los estudios realizados por el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos, del 2009 al 2016, se muestran los brotes de alimentos que tienen fuente conocida. Dentro de esta, se encuentran, en primer lugar, los pescados con un 17%, seguido por lácteos en un 11%, pollo con un 9% y finalmente la carne con un 8%. Pero eso no es todo. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año enferman al menos 600 millones de personas, casi uno de cada 10 habitantes, por ingerir alimentos contaminados y que 420.000 mueren por esta misma causa. Siendo 31 agentes causantes de ellas, destacando los agentes etiológicos de enfermedades diarreicas, como lo son comúnmente asociadas al consumo de alimentos contaminados, en particular, norovirus, campilobacter y salmonella, que hacen enfermar cada año a unos 550 millones de personas y provocan 230.000 muertes. Me gustaría compartirles algunos casos reales respecto a las fallas de inocuidad de alimentos en situaciones que se han dado en diversos sectores de la industria de los alimentos, que han sido necesarias estrategias de recol para la atención y seguimiento de estos eventos. El 11 de octubre del 2011, se inició la retirada de varios lotes de cereal que fueron comercializados en los Estados Unidos, México y Canadá, ante el riesgo de que tuvieran fragmentos de metal, los cuales provenían de una máquina defectuosa en la cadena de producción. La retirada involucra 2 millones de paquetes y esta le costará a la empresa cerca de 30 millones de dólares. Solo como una reflexión, el impacto de este peligro físico, que no fue correctamente identificado, controlado, evaluado o simplemente se dejó de verificar y no se tomaron acciones debidas, puede llevar a una compañía a desaparecer. El 20 de septiembre del 2018, se notifica de la retirada de 3 toneladas de pan de oliva directo para el consumo, debido a que los niveles de nitrito de sodio estaban por arriba del límite máximo reglamentario, Esta situación fue identificada debido a inspecciones gubernamentales que se realizaban para la verificación de etiquetas donde se identificó que en la formulación del producto, los nitritos excedían el límite máximo regulatorio. Sin embargo, no se han presentado informes confirmados de reacciones adversas a la salud debido al consumo de este producto. En este caso fue importante reiterar la preocupación, debido a que este producto se almacena por largos periodos en refrigeradores y congeladores. Este caso presenta la contaminación con un peligro químico, los nitritos, los cuales, debido a su naturaleza, están controlados para mantenerse dentro de un límite máximo de uso de acuerdo a la regulación. El no conocer esta información o no tomarla en cuenta para el desarrollo de sus programas de inocuidad provocó el retiro de producto de mercado y pérdidas económicas para la compañía. Una muestra de chile serrano tomada al azar de los almacenes de un proveedor el 22 de octubre del 2014 fue encontrada como positiva para Salmonella. Esto fue determinado por el Departamento de Agricultura del estado de Michigan, por lo cual se determinó el retiro voluntario de casi 3 toneladas de chile serrano fresco debido a la potencial contaminación del producto distribuido en varias cadenas de supermercados de 5 estados de los Estados Unidos, Michigan, Indiana, Illinois, Kentucky y Ohio. En este caso podemos ver cómo un peligro biológico como es la bacteria Salmonella hace notar su presencia en los productos frescos como son frutas y vegetales, teniendo como consecuencia pérdidas financieras y disminución de la confianza del consumidor. 8 de septiembre de 2018 David Grite Farm está retirando huevo del mercado debido a la posible contaminación con Salmonella. Este retiro se inició porque se han notificado personas enfermas que han consumido este producto. Se procede al retiro del mercado de este producto en tres estados donde se había vendido en al menos 22 restaurantes y tiendas minoristas. Se hace la advertencia de que, si algún consumidor tiene este producto, lo debe desechar de manera inmediata. En este caso, el impacto ya es directamente sobre la salud de las personas involucradas y en la cadena de suministro hasta el consumidor. Se hace notar también que la compañía ha dejado de producir y de distribuir el producto hasta que se investigue la causa del problema, por lo que se informa de la suspensión de actividades de esta compañía. El 12 de septiembre de 2018 se notificó del retiro de galletas de fusión asiática debido a que no se declaraban los alérgenos trigo, leche y soya. Este producto fue distribuido a través de pedidos por correo electrónico a 48 estados. Se hace notar a los consumidores que, si es alérgico a cualquiera de los ingredientes no declarados, descarte el producto. No hubo reporte de personas que presentaran alguna alergia, por lo que el retiro se inició después de una inspección realizada por el Departamento de Salud Pública en California. Y se determinó que estas galletas habían sido distribuidas con un etiquetado insuficiente. En este caso, estamos hablando de un peligro químico, alérgenos. Se reitera el hecho de que los alérgenos se han vuelto un peligro importante para la salud de los consumidores y recientemente se han incrementado los controles regulatorios específicos debido a la gran cantidad de retiros del mercado por esta causa. El 22 de octubre de 2014, la compañía Sunburst Foods retiró del mercado todos sus productos pre-envasados. Estos incluían sándwiches, hamburguesas y ensaladas, debido a la contaminación con listeria, seguido del cierre de la planta, el cual incluye el retiro de marcas propias y máquilas. El cierre de la compañía afectó aproximadamente 84 empleados directos quienes trabajaban para esta firma. En este caso observamos otro de los principales patógenos microbianos como es listeria en productos listos para el consumo. Este caso muestra un brote identificado e investigado por el CDC, Centro de Control de Enfermedades, y la FDA respecto a papayas Maradol importadas de México. Las investigaciones arrojaron que al menos 20 personas se habían enfermado. Se vieron involucrados tres estados, una muerte y cinco hospitalizaciones en este brote. Este brote es uno de los cuatro brotes multiestatales que se identificaron y fue comprendido entre el 20 de diciembre del 2016 y 16 de agosto del 2017, identificados durante este periodo y vinculados a papayas Maradol importadas de México. En total de los cuatro brotes identificados, se registraron 220 personas infectadas, 78 hospitalizados, una muerte y cuatro serotipos distintos de salmonella en 23 estados. Lo más relevante de este caso es el impacto que tuvo respecto a los productores de papaya, no solo para la compañía, sino para todos los productores del país, ya que las fronteras fueron cerradas hacia el producto y cada compañía tenía que presentar la información pertinente para que su producto pudiera accesar al mercado. Una importante compañía de cereales anunció el retiro voluntario de paquetes de un cereal fabricado debido a la potencial presencia de salmonella en este producto. El cereal era producido por una empresa subcontratada. Este brote fue identificado por las autoridades y el producto afectado no solo incluye ciertas variedades distribuidas en los Estados Unidos, sino que tiene una distribución a nivel internacional en países como Costa Rica, Guatemala, México, el Caribe, Guam y Tahití. El resultado de este caso son 135 personas infectadas con la cepa del brote en 36 estados. 34 personas fueron hospitalizadas. No se informan muertes. Este brote multiestado y multipaíses fue reportado el 17 de mayo del 2018 por la FDA. Los productos y empresas involucrados en estos problemas de falta de inocuidad causaron enfermedades e incluso muertes de consumidores. Provocaron también, entre otros, costos significativos, sanciones legales, procesos de recol, publicidad negativa, indemnizaciones, demandas, pérdidas de clientes y credibilidad. Quiero hacer notar que no porque se presentan estos casos como ejemplo sean los únicos y tampoco se hace referencia específica a la marca o alimentos involucrados. Es sencillamente por tomarlo como referencia respecto al impacto significativo que éste puede llegar a tener en la industria de los alimentos. Las referencias bibliográficas de estos casos son públicas y se encuentran documentadas en la página oficial de la FDA para su consulta. Existe una gran diversidad de motivos, pero se han seleccionado algunos casos que nos permiten ver la diversidad e impacto por la falta de inocuidad. ¿Quieres conocer el curso completo? ¡Inscríbete ahora! Curso Online 24-7 HACCP Alliance Básico Análisis de peligros y puntos críticos de control Disponible en www.online.globalstd.com Global Standards Compartimos conocimiento All rise ID 180 FAB ABI ABI ¡Gracias!